Sigue Por aquí, por aquí Bueno, por ahí también se puede Por aquí Por aquí Veo Ahí vamos Y 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 Estamos cerca ya, estamos cerca Si, si, ya se ve por ahí Si Ha saltado una piedra Ha saltado el bolo Ha saltado el bolo Ha llegado ahí abajo Si, metero bolo Ahora tenemos un trozo ahí delante Que se llama lo de las escaleras romanas Así Un poco escalonado, pero bien Trabaja bien Que se ha lado Paso Un poco Me ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!